Los tonos isocrónicos se caracterizan por una pulsación constante en una determinada frecuencia. Esa pulsación se puede determinar permitiendo que el cerebro accese de manera más fácil a uno de los cuatro rangos de frecuencia conocidos, ya sea alfa, beta, zeta o delta. En el caso de este tono isocrónico, está hecho en 6.30 Hz. En esta frecuencia, el cerebro puede entrar a un aspecto que le permite desarrollar la proyección astral. Si quieres conocer más información al respecto de los viajes astrales y la proyección astral, te invitamos también a que busques en este canal la información o que lo busques también por tu propia cuenta. Esta frecuencia simplemente te va a ayudar a poder entrar en el estado cerebral necesario para poder acceder a la realidad astral. Para ello tienes que seguir las siguientes instrucciones. El tono lo puedes escuchar con audífonos o sin audífonos, y tienes que oírlo de una manera en que no sea muy molesto, pero que tampoco sea imperceptible, es decir, de una manera en que esté presente. Lo que va a pasar es que el cerebro va a acoplarse a la frecuencia, a la velocidad a la que estos golpes por segundo o hercios están vibrando. De esta manera podrás entrar fácilmente. Simplemente te pedimos que escuches la frecuencia isocrónica o el tono isocrónico, mientras simplemente te quedas dormido, te quedas dormida. Y en el proceso, puedes imaginar algún lugar que te encantaría visitar o algún lugar que ya conozcas y que tengas en tu memoria. Simplemente concéntrate en la imagen y poco a poco, gracias a la frecuencia isocrónica, estarás ahí en el plano astral. Sabrás reconocerlo porque te darás cuenta que es muy pero muy real. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias.